Estas son las noticias de seguridad. La sección táctica operativa de la delegación de Ciudad Delgado detuvieron a Carlos Antonio López por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, al tiempo que le decomisaron un fusil AK-47. El arresto se hizo efectivo en la colonia Lirios del Norte, número 2. Policía localiza armas de grueso calibre enterradas en una vivienda. Tres armas largas y una pistola fueron localizadas en una vivienda en la colonia San Rafael, número 1 de esta capital. Personal de investigaciones y de la STO de la PNC detuvieron además a una mujer en dicha vivienda por el delito de tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Estas fueron las noticias de seguridad.